El Ayuntamiento de Mérida ha realizado 2.320 mamografías y 1.350 ultrasonidos en lo que va de la administración, una cifra que ha ido incrementando en los últimos años, informó Antonio Peraza Valdés, subdirector de salud del Ayuntamiento de Mérida. Destacó que actualmente cuentan con 27 módulos en donde se realizan estos estudios y uno que es itinerante. Peraza Valdés indicó que este vehículo se instala en colonias y comisarías de Mérida con la finalidad de acercar este servicio a los ciudadanos. A partir de los 40 años se recomienda realizar la mastografía y el Ayuntamiento de Mérida tiene dos lugares para poder realizarlas. Uno de ellos es el Centro de Atención Médica a la Mujer que se encuentra en la colonia Emiliano Zapata Sur y también tenemos una unidad móvil. Resaltó que en las comisarías ha habido más resistencia por parte de las mujeres en realizarse estos estudios y acá afirma es una cuestión cultural. En ese sentido dijo que antes de llevar estos módulos a las comisarías, primero hablan con los comisarios para que estos informen a los habitantes de los servicios que se van a llevar para que estos acudan. Nosotros hemos tenido ya algunas propuestas hacia la gente en relación a salir a volantear previamente, informar a las autoridades, a los comisarios, a las organizaciones que se encuentran dentro de las comisarías para que ellos mismos sean parte de la promoción y la misma gente pueda entonces acudir sin el temor. Nosotros en forma periódica se pueden visitar también la página del Ayuntamiento de Mérida en la sección de Salud o en Mérida Saludable. Ahí van a encontrar los datos del rol y el cronograma en el cual se encuentra la unidad móvil, es decir, que comisarías se visitarán mes con mes. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Orgina Vazelis, Notivision.